Bueno, estamos con Mackey Cuyen. Mire, le puedo asegurar que estoy sorprendido porque estamos ocupando un departamento fabuloso frente a la Sagrada Familia. ¿Qué es la Sagrada Familia? Esto que están viendo ustedes. Una obra que hace 140 años comenzaron a realizar y todavía no la terminan. Pero son millones de personas que han pasado por este lugar y miles de personas cotidianamente. Y ahora estamos con una belleza, una hermosa chica argentina que se ha transformado en figura de los últimos tiempos, Mackey Cuyen. ¿Cómo te va? Bien, Ronnie, muy bien. ¿Cómo andas? ¿Bien? Sí, acabo de ver a la Sagrada Familia por primera vez hace media hora. Así estoy, me encanta Gaudí. Entonces, realmente muy feliz y contenta de poder compartir también en otro país que no es el mío. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué andas haciendo por ahora acá en España? Y vine en parte a recorrer, es la primera vez que conozco este país y también a cantar. Ayer tuvimos un concierto hermosísimo acá en Barcelona en el que vino Marta Gómez de invitada, una artista colombiana que yo admiro mucho. Y fue lindísimo encontrarme con muchos argentinos que viven aquí y que también extrañan nuestra música, escuchar nuestra cultura, ver bailar la chacarera. Y muchos españoles también. Me sorprendió ver mucha gente de aquí, de este país, que vino al concierto. Qué bien. Bueno, y cumpliendo sueños, ¿no? Uf, sí. Imagínate, cantar en otro país. Es como ayer le decía a la gente, no sé si saben de mi emoción por estar haciendo esto. A mí cantar en Argentina, igualmente, ir recorriendo los distintos pueblos, que es lo que estoy haciendo sobre todo este año, entrando a las ciudades, conociendo provincias. Eso para mí es un gran sueño. Pero bueno, venir a cantar acá también lo es. Sentir también que estoy, de cierta forma, representando o trayendo algo de lo nuestro, para mí es un honor. Bien. ¿Cuántos años hace que cantas? Y desde siempre. Cantar desde siempre. ¿Hay cantores en la familia? Sí. Mis papás cantan. Ninguno se dedica al canto, a la música, pero son psicólogos. Pero sí, siempre. Mis hermanas, tengo tres hermanas mujeres, cantan todas y mis papás también. ¿Se llevan bien ustedes? ¿Se llevan bien? Depende. No, sí, nos llevamos muy bien. Somos amigas. Bien. Contame, estuviste participando en televisión, fue un suceso aquello. Así es, hace ya tres años estuve en un programa de Telefe, se llamaba La Osa Argentina, y en su momento fui muy a jugar, sin tener idea de lo que iba a pasar conmigo en ese programa, y terminó siendo un cambio de vida muy importante para mí. Muy bien. ¿Has grabado? He grabado. El año pasado grabé mi primer disco de estudio. Tenía un disco en vivo en el teatro Ateneo. Sí, sí. Y después, bueno, el año pasado grabé uno que se llama Canciones del Viento, ya todo de folclore y con canciones que fui eligiendo, con autores que quería cantar, con un repertorio que me representa un poco más. Como se dice en Argentina, eres muy piba, ¿no? Puede ser. Puede ser. ¿Estás de novia? Estoy de novia, sí, ahora sí. ¿Cuántos años tienes? Tengo 23. ¿23? Sí. ¿Y ya estás camino a la iglesia, ya? No, no tan pronto no. No, estoy hace menos de un año de novia, así que falta, falta. Pero bueno, es un buen chico. ¿Qué temas te gustan? ¿Qué canciones te gustan? Me gusta un poco de todo. Escuchar, escucho desde lo nuestro, escucho mucho jazz, escucho tango, escucho rock nacional, creo que todo me va nutriendo también. Pero bueno, sobre todo, claramente me gusta el folclore. De la gente que está haciendo folclore hoy día, creo que mis favoritos es un grupo que se llama 2 más 1, quizás lo conoce. Sí. Marcelo de la Mea, Hugo de la Mea y Ari Sánchez. Ellos son como grandes referentes para mí, al igual que Rally Barrio Nuevo. Y bueno, un montón de gente que también lo está, ¿no? Mercedes Sosa, Jorge Cafrune, Los Chalchaleros, escucho un poco, sobre todo, folclore tradicional. Escuchar a hablar una piba como vos, de todos estos nombres que son historia en la Argentina, sinceramente nos enternece porque vemos que has tomado con toda seriedad de esta actividad, ¿no? Sí, bueno, qué sé yo, en mi casa me ponían los discos, ¿viste? De Yamila Cafrune, canciones para argentinitos se llamaban. Y grababan Facundo Sarabia, Ramona Galarza, y de cierta forma, más allá de los artistas, ¿no? Creo que son ritmos que van entrando en uno y de cierta forma me volví a enamorar cuando era más grande, decir, ¿dónde me suena esto? Que se ve que lo llevo como adentro, ¿no? Así lo siento. Bien, ¿cuál es la canción que más te gustó de todas las que has escuchado o interpretado? Ahora, últimamente, a partir del disco que grabé, no te puedo olvidar, esta samba tan hermosa de Faluy Castilla, la disfruto mucho cada vez que la canto, pero diría que hay muchas, dependiendo del concierto, ¿cuál disfruto más? ¿Tu artista favorita? Mi artista favorita, mujer. ¿Mujer? Mercedes Sosa. Ah, sí. ¿La conociste a Mercedes? No, ojalá, ojalá, me hubiera encantado. Una mujer extraordinaria, te digo, ¿no? Sí, para mí no hay quien cante como ella, no hay, no sé, es como si abre la boca y sale otra cosa. ¿Compones también? Empecé a componer hace un tiempo, al principio más pensando que debería componer, ¿no? Como con una idea medio de más, de cumplir, y después ahora lo estoy empezando a disfrutar yo, ¿no? Lo encontré como herramienta también expresiva y de, sí, de poder disfrutar cuando lo hago. ¿Qué interpretas? ¿La guitarra? Sí, toco la guitarra. ¿Desde hace muchos años? Sí, desde los seis, que me regalaron una para Navidad, creo, no me acuerdo, y ahí empecé a tocar y toco hasta hoy. ¿Piensa llegar a algo importante en la vida y permíteme que me detenga para pensar en soledad, por ejemplo? Pensar a llegar a algo importante. Es como fuerte la pregunta. Yo creo que lo más lindo que tiene la Sole es que en la figura que es y en llegar a tanta gente y de esa forma, la humanidad no la pierde ni un segundo, la humildad, la cercanía con todos los argentinos y con cada persona que lo escucha. Entonces, más allá de a cuánta gente llegue yo, porque yo no sé qué va a pasar con mi carrera, con el canto, yo disfruto de cantar y por eso lo hago, pero sí me gustaría, de cierta forma, con lo que haga, poder seguir promoviendo eso, nuestra música, mis valores también, la idea de las familias en Argentina que son tan importantes que, qué sé yo, sí, poder aportar algo de lo mío también a través de la música a los argentinos. Eso me gustaría. Tan piba, ¿no? Tan piba y tan mujer. Esta señorita que nos está acompañando es de la República Argentina, está visitando Barcelona, está cantando para los extranjeros y dando a conocer cómo se manifiestan estas jóvenes en estos momentos en nuestro país. Cuando tuviste la experiencia de la televisión con compañeros muy particulares, ¿no? Sí, la camada que me tocó a mí de aquel programa era muy variada, pero yo me terminé haciendo amigos, muy amiga de justamente los que hacían más folclore, quizás, con Francisco Benítez, bueno, Santi Fiuri, es uno de los chicos de Córdoba. Ahora hice un concierto en Córdoba hace dos semanas, en el Estudio Teatro, y ahí vinieron todos los chicos a cantar. Nos reencontramos después de tres años y fue muy hermoso. Vino Fran, vino Santi Fiuri y vino también Igna Zagala, que es otro amigo cordobés. Ah, sí. Del programa, sí, sí. A todos los conocí en la tele. Macanudo. ¿Vas a cantar ahora? Voy a cantar de vuelta en Madrid el 23 y el 24. ¿Y hasta cuándo te quedas en Europa? Me quedo hasta esa fecha. Ahí ya me vuelvo, sí. Sí, sí. Urgente a Buenos Aires. Sí. No, me encanta, pero yo no sé si podría vivir afuera. Digamos, a mí me gusta vivir en Argentina. No sé si me iría. Me parece que no. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, a vos, Ronnie. Muchísimas gracias. No, 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 no. Cuando uno se va y no vuelve, canta llorando hacia él. Cuando uno se va y no vuelve, canta llorando hacia él. Arena, arenita, arena tapa mi huella para que en las bendigias mi vida yo vuelvan a aguantar. Ahora que la bendimia de mi vida yo vuelvo a tener Aplaudan, señores, aplaudan Magnífico Hablamos de Mercedes Sosa, pero hablemos de Soledad ¿Qué recordás de Soledad? Ay, de Soledad, me gustan tantas Yo a ella la sigo mucho De hecho, entrar al programa a conocerla, ¿viste? Nos hacían preguntas antes de que arrancara Decían, ¿por qué venís al programa? Para conocer a la Soledad Decían, si digo eso, no me van a hacer entrar Por ejemplo, tiene esta canción ¿En qué la puedo hacer? Por esos días voy a venir Por este brindis para mí Por la larga y la ilusión a la alma mía Porque los días se nos van Quiero cantar hasta el final Por otra noche, por esta flor y mi vida Esa canción no, pero sí canté con la Soledad Una canción suya En el momento de la arena Con Díson Núñez Aires Es espectacular La dieron mucho Claro, sin duda Has estado con una de las figuras importantes De la República Argentina Bien, ¿qué te gustaría hacer en el futuro? ¿Qué te gustaría? ¿A dónde te gustaría llegar con todo esto? Uf, me gustaría visitar primero toda la Argentina Hay partes en las que no he llegado todavía De Castaneda al norte Volver a Mendoza, que estuve Pero en un festival grande Quiero hacer un concierto ahí Quiero ir al sur Me queda mucho por recorrer Y es lo que más disfruto Encontrarme con la gente Con la gente que disfruta y ama nuestro folclore Y quizás al ver que la música nueva No va tan por ese lado No está escuchando conciertos locales en vivo Entonces, bueno, acercarme a la gente Y después, nada Seguir ayudando Ya se hablaba en Mendoza Y estás hablando de una región muy importante En relación a la creación de temas, canciones La canción Kuyana es fantástica ¿Conocés a alguna canción Kuyana? Uy, sí, me encanta Ahora últimamente estoy escuchando mucho a Ernesto Villavicencio Tiene sus discos ahí El querido Néstor, muy amigable Me encanta Y la voz del mismo pueblo Me encanta Ah, en serio, no sabía eso, Ronnie Bueno, no, a él lo odio mucho Soy medio mala tocando la guitarra Pero bueno, tiene una canción muy bonita Yo soy aquel jardinero Al que entregaste un jardín Nunca lo cuidé y me fui Tras otro jardín en flor Sé que cometí un error Al no quedarme a cuidar Y hoy tengo miedo de hallarlo En manos de otro y florido Y es por eso que he venido Para quedarme a cuidarlo Me encanta Muy decidor era su letra Y además un guitarrista excepcional ¿Sabés algo de la vida de Ernesto? Ernesto, un día se fue a Buenos Aires Sí Y se fue a tocar tangos con la guitarra Claro Y acompañar al Mundo Rivero Y a grandes figuras de la canción Todo está bien Y... pero extrañaba a San Juan Sí Y un día estaba en la pensión Donde se hospedaba Y en el baño de la pensión Se puso a tocar la guitarra E hizo la canción A San Juan No, no, no En el baño Es buenísimo Es una canción fantástica Fabulosa Por eso Cada región tiene su folclore Y su estilo tan particular Sí, eso es un poco lo que yo Busqué hacer en el disco, ¿no? El disco este Que le contaba En el disco Canciones del viento Fui como recorriendo un poco Haciendo una milonga Una tonada Un chamamé Una zambacatera Una huelca Como recorriendo un poquito Por mis propias ganas De estudiar nuestro folclore, ¿no? Y de adentrarnos un poquito más En cada región Porque es tan rico Y cada... Daría para estudiar años, ¿no? Cada región de nuestro país Y su música Que es un poco lo que yo buscaba Para mí misma Muy bien Y si hacemos litoral ¿Qué podemos escuchar? Hola Ay, yo le toqué un chamamé Canteo oración del remaso Bueno, pero justo es como Muy popular Vamos a hacer algún otro Una cosa maravillosa ¿Qué? Hacemos así en tu libro A mí me gusta también Muchísimo ¿Qué no es? Dice Soy de la orilla brava Del agua tuya en la cuarenta Baja hermosa, brucha, 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 profundidad Soy un paisano serio Soy gente del remaso valerio Que es donde el cielo remota Vuelo en el Paraná Tengo el color del ritmo y su misma voz en mi canto Dice Y la aromasa y su suave la rosa y mi corazón Veo que a veces oscura Va turbulenta en la ciega hondura Y se hace brillo en este cuchillo del pescador Cristo de las redes No nos abandones Fiel a los espineles Déjanos tus dolores No pienses que lo perdiste Es que la pobreza era un poco de triste La sangre de ese mundo no piensa más que morir Aguas del río viejo Llevás de pronto este canto lejos Que está aclarando y vamos pescando para mí Y vamos al norte En el norte, ¿qué podemos notar? Ah, bueno, y hace un rato que hablaba de... Tonazos Sí, le hablaba de las ambas No se puede olvidar, no ves a las tiendas No te puedo olvidar Cada tarde tus ojos tristes Vuelven a mí Y un lejano se va Por la calle donde miramos Herido el cielo cremorón Amblaba tu voz Nuestro paso en la noche clara Lleva de ti Y la niebla del mar Nos rodeaba de un leve sueño Y en la infrita de la soledad Yo busco un olvido ¿Dónde lo hallaré? Si no encuentro qué triste Ay, por mi sombra me quedaré Si no encuentro qué triste Ay, por mi sombra me quedaré Madre, es magnífico Muchas gracias Bueno, estamos recorriendo el país Se darán cuenta que la niña está preparada Como para cualquier desafío, ¿no? Le digo San Juan Me habla de Villavicencio Inmediatamente me llegó el negro Villavicencio a mi cabeza Y sueño con él Y lo recuerdo siempre Después hablamos de Santa Fe, por ejemplo Y con ese tema magnífico Y ahora este ¿Qué pensás para el futuro? ¿Qué pensás para dentro de unos meses Y dentro de unos años? Ay, no sé Fue todo tan inesperado para mí Tan loco Y fue como un desafío atrás de otro En todo me sentí con la seguridad De poder afrontar algo así Por lo que siento esto muy vocacional ¿No? Como un llamado También Yo tengo la fe que me respalda Y eso es para mí como Todo delante de la iglesia ¿No? Pero eso me motiva mucho Y me ayuda en la oración Para ir viendo y recibiendo cada paso Por dónde voy Y por dónde puedo dar una mano Y por dónde puedo ayudar Pero así lo voy descubriendo paso a paso Aún no sé No sé qué va a pasar ¿Qué dicen tus papás? Mis papás son muy compañeros Me dan mucha libertad Para hacer lo que quiera Si ya quiero dejar la música Porque claramente Ellos me acompañan también Pero Pero también me sostienen Porque a veces la exposición Tiene esa cara Que puede ser un poquito más Más difícil de llevar Y cuando te presentas En un escenario ¿Quiénes te acompañan musicalmente? Oh Tengo una banda espectacular Estoy trabajando mucho Con Matías Martín Que fue el productor De mis vocaciones del viento Tanto él como Nacho Abad Que es un pianista Muy talentoso Y después Ari Sánchez Está en la percusión Que es parte de 2 más 1 Que nosotros que hablábamos Seba Castro Y de nuevo la guitarra Es un pianista salteño Muy talentoso Esa es la banda Qué bueno ¿Y viajan todos juntos? Y sí Lo posible, sí Prontito vamos a un festival Que organiza Jorge Rojas Me parece que con todo Es mi productora Y vamos a ir de vuelta a todo ¿Lo hace Jorge Rojas dónde? No sé Apenas me contó Leía el mensajito Y en su casa Así que aún no sé Me parece que sí En su casa Deberá ser Para el norte, claro Sí Pero sí Que lo que se puede En los festivales Cuando da el presupuesto Porque a veces es más complicado Vamos todos Y si no Lo que yo planeé Para este año Lo que estoy haciendo Es con los recursos Que se tienen Si puedo ir sola Con la guitarra Iré sola No importa Pero acercarme A la gente Del interior Porque también Me estaba quedando Haciendo conciertos Cada vez más grandes En Buenos Aires Está buenísimo Pero no es del todo Lo que yo quiero También Ustedes teniendo Una idea También de De federalismo Y bueno Me importa poder Poder también Descenderlo Con lo que hago ¿Y tu novio qué dice? ¿Y mi novio? Ah, me acompaña también Es de Trenquerauque Están terminando La carrera de agronomía Y por ahora Vivo en Buenos Aires Así que está muy cerquita Y es muy bueno Y muy compañero Me encanta la música Y es tu fanático Es mi fanático Es mi fanático Es mi amigo Es mi gran amigo Entonces es favorísimo Tener con ustedes ¿Cuántos hermanos tienes? Yo tengo tres hermanas Todas mujeres Y tenemos el grupo Este de folclore Yo soy la mayor La mayor de cuatro mujeres Muy bien Paciencia para el padre Para nosotros Ha sido un placer Estar contigo Reencontrarnos Es posible Y ahora Tus proyectos Acá en Barcelona ¿Cuál es? Y ahora Conocer Conocer un poco Esta ciudad magnífica Que nunca vine Nunca estuve en España Así que Seguir conociendo Y también ir encontrándome Con artistas Bueno Yo estuve con Marta Pronto viene Flor Paz También que me escribió Me dice que está por ahí Hablé con Raleigh Barre Nudo También que está acá en Europa Pero bueno Anda haciendo una gira Y no coincidimos Justo nos cruzamos Cuando él está acá en Barcelona Entonces estoy en Madrid Pero bueno Quiere seguir conociendo artistas Y nutrirme de todo esto Para la huelga Seguir trabajando Ayer en Argentina Bueno Muchas gracias Gracias Rony Y una más Una canción más Una canción más ¿Qué podemos hacer? A ver Alguna Estoy pensando Alguna chacarera quizás Puede ser Que no nos ha hecho No esperen La voy a hacer Un poquito más arriba Esta la cantábamos Aquel día en la radio Un poquito Dejelo a mi corazón Que siga contento Y nada más Dejelo que cante Alegre Lo que tenga Algo en pensar La primavera Traerá la flor Amarilla De chaniel Y es un bar De las abejas Que va a trabajar Que va a trabajar Que va a trabajar Que va a salir el sol Muy caliente en el tonal Y a los pájaros Que brinan la cana De chanuelo a chanuelo De chanuelo a 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 te deseamos lo mejor, te esperamos en Córdoba. Bueno, muchas gracias. Vamos a romperlo. Dale, dale, dale. Muchas gracias. Muchas gracias.